J-Pow thing man, Alexander DJ, CONTRA! Final Productions Estoy solero, y hago lo que quiero No me pueden amarrar, solo quiero disfrutar Pero ella llego, ella me confundio Aunque estaba gozando, ella se acercó y ella me cautivó Ella camina y ella a mí me pone mal, muy mal Cuando la tengo cerca siento que es algo especial Y ven, consiénteme, dejamos el amor hasta el amanecer Dándonos calor, toda la mañana hasta que salga el sol Y ven, consiénteme, dejamos el amor hasta el amanecer Dándonos calor, toda la mañana hasta que salga el sol Y yo seré, seré su galán perfecto Aprovechemos el momento muy lento y suave De tu corazón no me la llave, mami tú ya no sabes, sabes, sabes Y yo seré, seré su galán perfecto Y moviéndome con el viento suave y con su movimiento Aprovechemos el momento muy lento y suave De tu corazón no me la llave, mami tú ya no sabes, sabes, sabes Ella camina y ella a mí me pone mal, muy mal Cuando la tengo cerca siento que es algo especial Y ven, consiénteme, dejamos el amor hasta el amanecer Dándonos calor, toda la mañana hasta que salga el sol Y voy a dar un mordisco en frente de la discoteca Muñeca, ella sabe que entiendo flow Dándonos calor, sé que estás soltera Que sé lo que quieras, dame una noche entera Y yo seré, seré su galán perfecto Y yo seré, seré su galán perfecto Aprovechemos el momento muy lento y suave De tu corazón no me la llave, mami tú ya no sabes, sabes, sabes Y yo seré, seré su galán perfecto Y yo seré, seré su galán perfecto Y yo seré, seré su galán perfecto Aprovechemos el momento muy lento y suave De tu corazón no me la llave, mami tú ya no sabes, sabes, sabes Ella camina y ella a mí me pone mal, muy mal Cuando la tengo cerca siento que es algo especial Y ven, consiénteme, dejamos el amor hasta el amanecer Dándonos calor, toda la mañana hasta que salga el sol Y ven, consiénteme, dejamos el amor hasta el amanecer Dándonos calor, toda la mañana hasta que salga el sol Es J Balvin, el negocio Alexander DJ, Killin' all the big Killin' all the big Palma Productions, Suárez Go on, Potapé Ellos saben cómo es, ah El negocio socio El negocio socio Es el negocio socio O se une o se muere un socio J-POP, baby Lenny Flaca Bienvenida al otro nivel Palma Productions Palma Productions Gracias por ver el video.